¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? Esta semana que viene es la Gamery de jueves a domingo. Estaré en Madrid con comunidad del DVD, pasándomelo bien, conociéndonos, volviéndonos a ver algunos que ya había conocido, como por ejemplo Rambazo, Reu y demás. Y muchas caras nuevas también que se han apuntado este año. Pero aún así todo de domingo, bueno hoy domingo, de lunes a miércoles va a ver directo. Y quiero hacer algo distinto y especial. Quiero hacer una especie de Superviviente Challenge. Ya sabemos que juego mucho de Killer y quiero demostraros como no solo hablo de que los Supervivientes están muy fuertes sino que también lo demuestro. Por lo tanto voy a hacer una prueba diaria, de lunes a miércoles. Echaré 10 partidas cada día de Surbi y el resto de Killer, ¿vale? Al final para que aguantéis el tirón. Empezaré a las 7. Y estaré haciendo, como digo, 10 partidas. Cada día con una build distinta. Un día jugaré la build que me parezca más fuerte o más estándar, más normalizada, más... Bueno, más de Chase, más... ¿vale? Por otro lado, otro día va a ser de build full reparación. A ver si reparando muy rápido tengo más opciones de salir. Y la tercera, y no digo el orden, la orden ya lo veré. Va a ser build full egocéntrico, ¿no? Full mirar por mí mismo. Como las builds que he subido a YouTube del cerrajero, el último superviviente, ultimate, super survivor. Con clarividencia, tal, solo he coloido yo, en fin. Tres builds distintas. Una normal, ¿vale? Meta. Una full pensar en mí mismo. Y otra full reparar. A ver con cuál de las tres me escapo más a lo largo de 10 partidas. Y repito, el resto será jugar de Killer. Eso va a ser de lunes a miércoles. Entonces, nos vemos en directo, en Twitch, cienfugosón. Vamos allá. ¡Mamina! Se me olvidó. He traído 20.000 cosas. ¿Veis? Se me olvida la puta americana en jifón. Peor. Mi herramienta de trabajo. Vamos. Ufa, el payaso, tío. He heavy. Payase. Vamos a hacer mapa para los totems porque no me los conozco. Me conozco los spots de totem de aquí. De este mapa. Por aquí, en los bordes puede haber. Ya sé. No me los conozco los spots, gente. Ya sé dónde hay uno. ¡Puño! Es de one shot. Ahí, ya se te iba a decir. Como olía a one shot. ¡Puño! Es de los pasillos, ¿eh? Ya. ¡Te vas, crack! ¡Puño! 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 ¿Cómo olía a one shot cuando metí una tía? ¡Puño! 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 la partida se va a complicar hay que ayudar y luego ya intentare quitar algún totem que son los dos es ayer tiras de sidra yo ayer dos botequitas de sidra hay dos sidra para aquí me pillo me pillo de frente justo me pillo de frentisimo un totem como delgado ese payaso esta como mas delgado con su traje acorde papu tunelero es un puerco tunelero me esta llevando gordo acaso gordo gurdote vale por lo menos que curarme porque bueno por lo menos esta obligado a tener que darme si o si con la botella si no me puede dar el golpe sin mas la perdi me cae si rompo un totem al final de la bueno pulsando el botón derecho veo las aulas de todo y me sirve mucho para el final para ver la trampilla o lo que la uso ves de todo y pulso el botón derecho hay gente sin cuelgue sabes van a ir ellos van a ir ellos van a ir vale se ha quedado ahí porque no ha ido con de sprint no se yo ya no inquieto mas muy inquieto se queda ahí como en el sitio voy a apreciar al otro puedes correr capo ¿te deja? pues mal suerte capo ves no tienes extraoficial ni DS te quedas en los sitios que se que le va a hacer bueno aquí le ha elegido matarte así que te mata bueno pues ahí no puedo ir vale está allí todos ahí me voy para allá lo importante es no morir si puedo colaborar colaboro y si no me quedo el último y pimba y con clarividencia vemos la trampilla y nos vamos abrimos puerta ha ido por el que tiene cero pulgues así que bien tal en peor como estamos pues aquí estamos jugando un poquito de surbin la última partida del día haciendo las misiones del tomo la primera la ganamos de surbin y hasta la segunda mira esa persona ahí escondida es de cloete mientras dwight está loopeando mira cloete es de es que es es un poteo es que es que es no Vale, saca un otro Dwight, va a hacer motor Dwight, la ha pillado Tiene que ser otro motor, ese clink, clink Esa muere ya, eh Ay, Dios mío Lo pilla, vale Quedan tres motores Eh, ya te digo yo Uy, si tiene barbacoa, estoy fuqué Quedan tres motores Eh, no te voy a salvar Lo siento mucho Sabes, quedan tres motores Y yo te salvo Lo único que voy a hacer es que el tipo me venga Exactamente, el tipo me va a venir Con la... La botellita de one shot Me la va a tirar y vamos a morir los dos Lo más sensato Es que a falta de tres motores te mueras Yo con cada evidencia encuentro la trampa Lo siento mucho Es que no puedo hacer más por ti Yo si podía hacer algo por ti, lo haría Yo si puedo hacer algo Si puedo hacer algo por ti, lo haría Lamentablemente no puedo No, no, no ¿Me entiendes? Dos de dos Dos de dos Solo Q Contra, eh... Payasos con one shot Un toro gordo Nos escapamos Veintiocho casas Sin problema Ok Le banen, dice Ue, 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 ue Eh No es tan complicado Jugar este juego, ¿vale? No es tan complicado jugar al de bebé Hay que poner un poquito de ganas Y... Y aprender de los mejores Ok En partidas como antes nos escapamos los cuatro Porque los cuatro jugábamos bien En esta no tanto Desde el video Desde el video Gracias por ver el video